Recordemos que Benedicto renunció en febrero de 2013, alegando que sus fuerzas no eran suficientes para ser el sumo pontífice. Pero también el anuncio se dio pocas semanas después de que se revelaran los llamados batilix, que mostraban una disputa de poder dentro de la Iglesia. Cuéntenos qué revelaron los batilix y cómo impactó esto a Benedicto. Impactó directamente, muy buenos días, impactó directamente al Papa, tan así que lo llevó a renunciar. ¿Y por qué impacta directamente? Porque hay dos elementos en los vaticanix, la relación que tiene el Vaticano con el tema de la mafia. Por lo tanto, cómo se manejaban los recursos. Siempre he dicho que la renuncia del Papa es por el tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, pero también por el tema de los dineros, cómo se manejaban los dineros durante mucho tiempo en el Banco Vaticano. Por tanto, estos dos elementos son los que llevan a que el Papa renuncie. Y a propósito de los escándalos de abuso sexual, hubo otra polémica que golpeó al Papa Emérito, y fue la investigación de la Iglesia Católica Romana de Múnich sobre casos de abuso sexual entre 1945 y 2019. ¿Qué decía ese informe concretamente sobre Benedicto y cómo reaccionó el Papa Emérito? Son 497 las víctimas en 74 años de investigación que se llevan a cabo en Múnich. Y efectivamente plantea que hay cuatro casos en donde el Papa habría sido un encubridor, que habría sabido de todos los elementos que sucedieron ahí, y él como arzobispo no habría hecho lo que tenía que hacer. Más aún habría dado la orden de trasladar al sacerdote de un lugar a otro, que era la práctica que Durán en varios obispados y arzobispados a nivel internacional se ha llevado a cabo. Eso es lo que dice directamente a él. Lo que él dijo con respecto a eso es que él tenía conocimiento del tema, pero que efectivamente no es ningún encubridor. Esa fue su respuesta. Pero esa respuesta queda abierta a leer las investigaciones que siguen su curso. ¿Y cuál es la huella que, según usted, deja Benedicto en la Iglesia Católica, especialmente en las visiones con las que discrepó con el Papa Francisco? Bueno, él discrepaba en varias cosas. Primero, el Papa Benedicto era un hombre bastante conservador frente a temas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual. Pero además de eso, el Papa Benedicto, al ser un intelectual, yo estoy muy seguro y creo que la historia lo va a recordar así, que decir las cosas sobre el papel es muy distinta a hacerlas. Yo creo que Francisco es un hombre que ha hecho las cosas. ¿De acuerdo? Benedicto renuncia, no tiene fuerzas para poder enfrentar, ¿de acuerdo? Pero Francisco sí ha sido capaz de poder adentrarse en todos estos problemas. Se le va a recordar como un hombre, un gran intelectual, pero un hombre que no pudo avanzar en todos los procesos que existen dentro de la Iglesia Católica problemas estructurales y sistémicos. Y muy brevemente, ¿qué ha pasado entonces con la Iglesia en medio de estos escándalos y cómo se han enfrentado? Bueno, lo que ha pasado con respecto a la Iglesia hoy en día es que siguen los problemas dentro de la Iglesia, siguen las investigaciones en diferentes diócesis y arquidiócesis a nivel mundial. Seguimos revisando, hace muy poco nomás salió el caso francés, salió el caso alemán, en el caso latinoamericano tenemos el caso chileno. Por lo tanto, hay varios problemas que hay dentro y que se siguen investigando con respecto al tema eclesiástico. Yo sinceramente creo que la Iglesia tiene un problema sistémico y un problema estructural. Y ese es el gran problema que hoy día tiene el Papa Francisco y está enfrentando.